El día de ayer Francia resultó finalista para el último partido del Mundial, en solo unos minutos conoceremos a su opositores, Inglaterra o Croacia. ¿Cómo es costumbre? ¿Cómo es costumbre? ¿Cómo es costumbre? Felicidades Croacia, bien jugado, pese a los dos juegos ganados en penales y este en tiempo extra, Francia o Croacia, a quien le apuestas ahora. Recuerda seguir nuestra cobertura de la final mundialista el domingo a las 10 horas, no te desveles mucho, comparte y síguenos en redes, podría interesarte, el hubiera, no importa lo que hubiera hecho Inglaterra. Croacia llega a su primera final, los mejores memes del partido entre Francia y Bélgica aquí están para ti los mejores memes del partido entre México y Brasil. Georiet Valentini correctora de estilo.